y flecha azul y esta es la otra terza increíble Mongol Chino Junior, Bengali y el Gitano, sensacional encuentro que tal amigos, una vez más bienvenidos al gimnasio Nuevo León a través de TV Azteca, Canal 7 llegando hasta ustedes con lo mejor de la lucha libre les saluda su amigo Andrés Pérez con el gusto de siempre y más gusto me da saludar a mi gran compañero el tremendo Charlie, como estas Charlie, buenas tardes que tal, como están, mucho gusto en saludarlos me da gusto saludarlos desde aquí arriba ustedes que están allá abajo y mi compañero, chango número 2 Andrés Pérez Tisusta y un servidor de Charlie que vamos a estar llevando esta tremenda lucha para todos ustedes donde van a saltar máscaras, pelos y lagañas y de todo va a estar bien entretenido, quédense con nosotros aquí en el gimnasio Nuevo León continúa el torneo de tercias en el cual podría caer una máscara o una cabellera dependiendo lo que pase en esta lucha la tercia que pierda se va al infierno así que hay que estar pendientes amigos, están como referis de esta batalla ahí tenemos al gitano con su nueva imagen en este año 2004 nueva imagen del gitano antes era gitano del norte ahora es gitano comentaba que están como referis nada menos que el mulato y Chazam son los referis para este encuentro técnicos y rudos revueltos en esta confrontación van a abrir las hostilidades precisamente dos técnicos de primer nivel arranca la primera caída Chucho Omar Junior contra el gitano técnico contra técnico si este gitano que antes era gitano del norte como ya lo dijiste y ahora se cambió de lado ahora es gitano ah no, ya no es gitano del sur tampoco va ahora es nomás gitano y aquí luego, luego le están aplicando este tremendo candado que con la patilla se lo quita bien mañoso y ahí lo quieren agarrar luego, luego quitándole su capucha de nueva imagen y pero no sabe cómo zafarse este tremendo castigo a la pata que duele mucho ¿verdad Andrés? sí, sí, sí bastante es técnico contra técnico así que eso se pone bueno amigos sacando lo mejor de su repertorio Chucho Omar Junior encima del gitano una cruceta a las piernas le castiga el brazo derecho le castiga también el cuello se gira Chuchito hay que recordar que antes de ser profesional fue un excelente olímpico este de Chucho Omar Junior duelo de caballeros el gitano da unos pasitos por ahí lo mismo que Chucho Omar Junior lo toma del estómago por ahí gitano a Chucho este se zafa le coloca un 4 el brazo muy bien la gente feliz checando este choque de técnicos también veremos más delante choque de rudo contra rudo es la magia de los relevos increíbles el gitano va a lanzar contra las cuerdas a Chucho Omar Junior viene Chuchito y le da una un golpe por ahí gitano a Chucho Omar Junior en cualquier momento puede explotar la cosa aquí en el firmas con Nebulión y bueno ahí lo lleva contra las cuerdas a Chucho Omar que luego azota a este tremendo gitano y le da una tremenda patada que se no ándale aparte lo remata con codazo y después este castigo también que le da casi entre la nuca y el pescuezo y dice que gitano ya no quiero nada ahí sí Chucho y tus calzonzotes pero ah que buena le puso aquí está el caifán ahí entró el quite y luego luego a pura cachetada me lo traen este gitano que ahora le dan juego de cuerdas y lo azotan contra la lona y allá va ah patada gacha cuando está en el piso esta si le dolió al pobrecito gitano que ya lo tienen todo descodificado y todo tirado ahí en el piso echándole rapidez agilidad destreza este caifán primero inyectándole dinamismo a este encuentro se estrella se quitó a tiempo el gitano caifán primero al lado de Chucho Omar Junior increíble le da un codazo al gitano el caifán primero el tremendo David se estrella contra el esquinero y viene impulsado por ahí por el gitano los referis muy a la expectativa tanto Chazán como el mulato se gira el caifán vámonos cayó ahí en la cuerda intermedia el caifán primero y el gitano se lanza en este 6-19 una creación del Rey Misterio Junior la plancha bien 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 improvisando el bengalí en contra del caifán aquí estamos parejos porque en una esquina están Chucho y Caifán que traen problemas pero en la otra esquina también están bengalí y mongol chino Junior juntos y también traen problemas así que podría explotar la bomba en cualquier momento por lo pronto esto está saliendo normalito y estamos viendo al bengalí en contra del caifán primero este bengalí que está aplicándole luego luego castigo con la rodilla al estómago este caifán y lo azota fuerte contra la lona y aquí camina luciendo este caifán su tanga simulada que trae por ahí que hasta parece que le cala por la forma en que camina pero qué bruto cómo brinca ah pero tremenda cachetagua colotera lo recibió el caifán ahora entra el flecha azul en otro gran choque de técnicos en contra del bengalí bueno últimamente bengalí coqueteando con los rudos sin embargo está desempeñando caballerosamente está batallando estrellón que le da por ahí flecha azul al bengalí otra vez superando la diferencia de peso y de estatura flecha azul dominando a bengalí lo toma del brazo izquierdo le coloca un fuerte castigo que me hizo recordar a Cris Benoa el famoso canadiense que vino aquí a la arena Monterrey el pasado 3 de abril entra mongol chino júnior como tromba el bandolero a romper con todo y se la está partiendo el flecha azul que le está partiendo está partiendo toda la humanidad de gajos o sea puro pescuesazo bien gacho le dio duro en el pescuezo y este castigo este candado a los brazos que duele bastante y dice y dice ahí el mongol yo soy el mero mero aquí y aquí nomás mis chichis chichis frenan ay que bruto mira nomás este chucho con los calzonzotes pero ahí el mongol chino y uno lo recibe con tremenda patada ahí lo avienta contra la esquina pero ah que bien se quitó que bien se quitó mongol chino se estrelló gacho y ahora le están aplicando por ahí un candado que le está doliendo ay ya se metieron todos ahora si que está pasando que ya no se llama 30 un mareado esta es la primera caída amigos y mire ustedes cuánta emoción van a volar Caifán primero y flecha azul se va a lanzar la flecha con esta marometa sobre uno de sus rivales Caifán primero vuela también en forma espectacular se están rifando el físico estos jóvenes valores amigos auténticas realidades de la lucha libre norteña lo mejor del norte de la república está aquí en el gimnasio en Nuevo León ahí está la prueba de la valentía del Caifán primero arriba de Rin Chucho Omar Junior recibe una deslucadora por parte del bengalí que lo remata con espaldas una, dos dos palmadas solamente alguna vez más van a rematar fíjate Charly están en problemas el mongol chino junior y bengalí y los dos quieren comerse el pastel que se pongan de acuerdo ándale pero mira mientras los otros dos se ponen a discutir ándale vino el gitano y dijo con permiso compadre este me lo trago yo con permisito dijo Monchito y el gitano les comió el mandado a los peleoneros bengalí y mongol chino junior de cualquier momento de cualquier manera a pesar de estos problemas entre estas torres están triunfando están ganando van a acabar acachetadas estos dos ya están de pique míralos el mongol chino y el bengalí se quedaron viendo amenazantes aquí vemos la repetición como bengalí estaba tratando de hacerle espaldas plan chucho y ahí le contaban uno dos y luego dice con permiso con permiso con permiso mejor déjamelo a mí a mí me sale más sabroso ahí se pone encima otra vez uno dos y bengalí lo agarra de una pata que casi se la arranca este mongol chino junior y dice no no este lo plancho yo y uno dos ahí viene otra vez de metiche mi compadre mira nomás hasta que por fin dijo gitano espérese tantito aquí con la maromita esta mira aquí me lo quedo yo y los otros se quedaron viendo si mientras ellos discutían el gitano se lucía amigos en esta forma concluye la primera caída a favor de gitano mongol chino junior y bengalí estos son los relevos australianos increíbles vamos a pausa y retornamos no le cambia estoy bebiendo su lucha libre favorita aquí en el gimnasio nuevo león tiempo al tiempo amigos estamos listos ya para la segunda caída quiero hacer una aclaración en referencia a este encuentro los que pierdan de estas dos tercias los que pierdan se van a enfrentar esta tarde aquí en el gimnasio nuevo león nada menos que a gavilán negro a raiden y al oriental el segundo y ahora sí esta tarde caerá una máscara o una cabellera hay que estar pendientes de este explosivo torneo de tercias increíbles que tendrá un final el de Crisante caerá una máscara o una cabellera hay que estar pendientes hoy tenemos una cita Charlie a la 5.30 aquí en el gimnasio nuevo león si no se lo pierda tráiganse los huercos va a estar muy divertido de parte que es el mes de los niños para que traigan a los escuinques a divertirse con este bonito deporte de la lucha libre y donde ya dimos inicio esta segunda caída y ahí viene Flecha Azula haciendo gama de sus marometas como siempre remata con un codazo contra este bengalí que ya lo trae a pura cachetagua jolotera pobre bengalí ahí está en la esquina pero se quita ándale y le devuelve la cachetada a Flecha Azul ahora le da juego de cuerdas ah le falló strike strike el segundo vean nomás y aquí le dice aquí te espero vente para acá ahora sí ya lo regresó el riatazo y acá vuela Flecha Azul con tremendo chicote lo saca del cuadrilátero este luchador que se me hace que era cirquero en su otra vida mi compadre que bonito lucha es Flecha Azul hace lo que quiere con las cuerdas pero está frente a otro elemento que también sabe luchar en ese terreno una vez más choque de técnicos gitano contra Flecha Azul perfecta la tijera del gitano sobre Flecha Azul amenaza como dar gitano entra Chucho Omar Junior entre técnicos te veas ahí a Chucho sale de tres cuartos va contra las cuerdas lo espera el gitano y Chucho improvisa esta preciosa tijera se escuchan fuerte los gritos a favor de Chucho por parte de su corra que por cierto están festejando unos aniversarios más de apoyar al Efebo de Oro felicidades sale Chuchito de Mantequilla sale también de la misma forma el gitano amigos un choque bastante ágil ahí tenemos a Chuchito sacándose una tijera de la manga mejor dicho desde el esquinero entra Mongol Chino Junior en contra de Chucho Omar Junior este Mongol Chino Junior que es también toda velocidad y todo maromas y aquí a puro brinco y vueltas trae al Chucho este medio mareado y ahora sí mira qué bonita tijera se aventó el Chucho y así aventó el Mongol Chino que después me lo remata el Cafán con patadas voladoras y acá otra vez otra dosis de patadas otra chicoteada y otro par de patadas para mandar al Mongol Chino allá lejos ¿a dónde van estos? ¿a dónde? ¿a dónde? ya mira nomás qué bonito qué bonito el circo hicieron mis compadres y el pobre Mongol tirado allá afuera lo veo y no lo creo amigos lo veo y no lo creo Caifán 1 coordinándose pero perfectamente con Chucho Omar Junior si bien es cierto que la semana pasada salieron de pleito en esta ocasión se están coordinando en forma excelente vaya alianza la de Chucho Omar Junior y Caifán y mientras tanto Bengali está causando estragos en la humanidad de Flecha Azul estamos en la época de los cambios de las innovaciones y este Flecha Azul cambió rotundamente su indumentaria ahora trae unos mayones blancos ahora es que se le olvidó traerse el indumentaria y se vino en pijamas mi compadre mira lo más trae todo aguado ahí parece que se hizo del baño mi compadre pero a lo mejor es para andar más cómodo nomás que no vaya a salpicar esa llave se llama la destructora creación de Tony Arce Vulcano y Rocco Valente la están aplicando Gitano y Mongol Chino Junior tratando de rendir a Flecha y mientras que sillazo se llevó por ahí el Bengali es lo malo de volar y que te reciban con la silla hasta se rompió la silla mira lo mal se rompió la silla ni hablar y se rompió la también mi compadre pobrecito se rompieron los dos y mira esa guillotina espectacular al 100% por parte de Chuchito sobre Mongol Chino Junior que está felpando está perdiendo ya con espaldas planas el Mongol Chino Junior Flecha Azul se prepara con esta espectacular tijera sobre el Gitano va Chucho Mar Junior al quite mucha coordinación de parte de Chucho Caifán y Flecha Azul vea usted al Caifán primero tres rebotes y luego las patadas en el rostro del Gitano que está listo ya ahora sí para ser eliminado no creo que se recupere que bruto mira lo pusieron como cabrito que lo están vendiendo a mi compadre nomás le faltan las brazas y pues cómo no te vas a rendir si te jalan para los dos lados encabritado ni hablar perdió ya Mongol Chino Junior perdió Gitano así que están ganando la segunda caída la terza increíble Flecha Azul Caifán primero que está saludando a Chucho Mar Junior esto es increíble son los relevos increíbles estamos a una por bando mira la repetición Charlie ah que bruto el sillazo aquí es donde se la partieron las dos la silla y el bengalí quedó tendido ahí vean que forma de volar de ¿quién era este? Chucho Mar Junior ah Chucho Mar Junior sí que se me olvida cómo se llama mi cole ese Chucho el de los calzonzotes y ahí hace el 1-2-3 sobre Mongol Chino Junior y luego acá a mi compadre lo ponen como cabrito en venta para que se rinda por tremenda separación dolorosa en esta forma ganaron Caifán primero Chucho Mar Junior y Flecha Azul la segunda caída todavía le estaban sumando al bengalí estrellándolo contra el poste Chazano estaba llamando la atención al Caifán primero le dice que ya ganaste amigos esto se pone una caída por bando no se vaya viene lo bueno la tercera caída nosotros vamos a ser los ganadores Caifán Chucho Mar y Flecha Azul vamos a ser los coches de arriba todo va y abajo presentan a la parca Mister Niebla y Sagrado contra el último guerrero Super Parca y Arandú y en el cuadrangular de máscaras y cabelleras Gitano, bengalí Mongol Chino Junior contra Oriental 2 Raiden y Gavilán Negro recuerda mil cervezas gratis entrada general 50 pesos niños gratis sí niños gratis este domingo 5.30 de la tarde en el gimnasio Nuevo León será grabado por TV Azteca todo listo amigos para la tercera caída esta es la buena y definitiva el público está nervioso porque sabe que aquí se va a definir todo la tercia que pierda tendrá que exponer máscaras o cabelleras el próximo este de esta tarde aquí en el gimnasio Nuevo León vamos a ver cómo les va a estos a estas dos tripletas abriendo las hostilidades Mongol Chino Junior contra Chuchito Omar Junior que nos saluda con esta huracarrana que rompe el Mongol Chino Junior mi pareja a las dos tercias mucha emoción una gran entrada aquí en el gimnasio Nuevo León y bueno ahí está mira con este juego de espaldas que traían los dos están haciendo que se les hinchen las manos a los refris pero al fin ya se dejaron y ahora sí van a empezar con el asunto de las llaves ahí juego de juego de cuerdas y vean de qué manera vuela este Mongol Chino que lo dejan embarrado como palomilla en parabrisas a mi compadre y ahí ahora sí hijo ese castigo duele mucho como que te hace nudo y no sabes cómo desenredarte después ándele pero llega con patadas duras a las tepaluanas mi compadre el bengalí el bengalí rompió ese nudo que estaban por aplicarle nada menos que a Mongol Chino Junior tienen que jalar parejo si quieren ganar este encuentro buenas las patadas de canguro al doble que se aventó por ahí bengalí luego el codazo rematando en el estómago de Chucho Ma Junior salta flecha azul desde la tercera caída desde la tercera cuerda perdón su especialidad va con tal esquina de las cuerdas bengalí bonita la patada en reversa por parte de flecha azul un codazo todo mundo quiere defender su máscara su cabellera en este torneo increíble ahí están las espaldas planas cubriendo flecha azul la bengalí no pasa nada sigue la acción las patadas de canguro por parte de este bengalí muy bien muy bien el gimnasio Nuevo León ofreciendo lo mejor en este mes de abril mes del niño todos los niños entran gratis aquí en el gimnasio Nuevo León acompañados o solos como quieran venirse la entrada es gratis para los niños aquí está bengalí y este caifán number one a puro intercambio de guajoloteras son cachetadas con derecha y de revés el bengalí ya no aguantó esta guajolotera que le acaba de poner le dice vente compadre aquí tengo más ándale tómale hasta dijo ah que pasó que le apunten las plaques el que me atropelló no es la manota del bengalí que se la azorrajó entre quijada oreja y cachete ya pues ya se la regresó tremendo intercambio de cachetadas guajoloteras vuelo de rudeza entre caifán primero contra bengalí bengalí lo va a incorporar lo trepa el esquinero algo pretende bengalí va a subir también alguna tijera alguna desnucadora algo se quiere sacar de la manga por ahí lo tiene en las alturas lo levanta y le aplica este cruchazo tremendo sufriendo el caifán primero a manos del bengalí que está resultando una grata revelación aquí en el quimazo nuevo león ahí está la del santo la que inventó gori guerrero la de a caballo causando estragos en la humanidad del caifán primero entra chucho mar junio a defender al caifán un rodillazo pone quieto a bengalí hasta un lado compañero y déjame con este que viene que es nada menos que el gitano gitano contra chucho mar junio así como empezó esta lucha en la primera caída pero dice el gitano no mira sabes que yo lo veo medio enojado mejor aviéntate tú le dice a mi compadre el mongol chino que luego luego ahí va con el chucho y el de los calzonzotes a tratar de golpearlo en la esquina pero este nada más lo deposita afuerita de las cuerdas dice no te caíste no tienes compadre ahí va ahora si quiere con la derecha pero mira nada más pero no se suelta de las cuerdas mi compadre y dice sabes que yo mejor me voy para afuera le pegó muy duro el turón a la truja digo el tirón a la truja y ay este burro se pegó cuando salió del cuadrilátero el mongol casi se queda sin narices y ahora si arriba el caifán y este gitano están haciendo un intercambio de cachetaz guajoloteras van a empezar también manifestándose lo parejo que está este encuentro en esta tercera caída está fallando caifán primero en contra de el gitano lanza un codazo por ahí el caifán primero el caifán segundo ya pues defendió su cabellera vámonos un suplex en dado caso que perdiera el caifán primero este torneo tendría que raparse su hermano el caifán segundo un bonito suplex y espaldas planas que no no cumplieron su cometido amigos esto continúa gitano contra caifán primero muy bien el caifán primero de repente parece técnico se lo lleva con un suplex majestuoso el gitano hacia atrás cayó en forma tremenda ¿cómo es que se llama ese el suplex? el suplex ay con flex pues no sé pero se ve que duele el diamante compadre duele mucho porque vean como están ahí los dos bien parejos se aplican el suplex los dos y luego ahí están tratando de apachurrarse uno contra el otro y no puede porque se mueven bien inteligentes antes de que caiga el otro encima así es que se van a las ya muy conocidas cachetadas intercambio de golpes a ver si no empiezan con mordidas y pellizcos mis compadres mira ya no pueden ir con la cachetada que bárbaro de lo duro que está la lucha y lo parejo que está sí 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 una zancadilla del caifán al gitano vámonos otra zancadilla para el caifán primero de lo parejo entre caifán uno contra este gitano una vez más derribada y derribada están a toma y da cameda así te doy falla un golpe el caifán primero el gitano se lo saca en forma tremenda de ring lo sacó en forma espectacular y amenaza con volar el gitano bajo todas las cuerdas viene tres, dos, uno vuela con este precioso mortal noqueando el gitano al caifán primero o sea el gitano no le fue tan bien porque casi se tragó una silla mi compadre ahí en el volteón donde cayó con la espalda en la cabeza del otro el gitano casi se tragó la silla de los de la primera fila ándale aquí viene flecha azul volando de manera espectacular para remachar este voladero de luchadores que ya no sabemos arriba de quien va a caer cuidado señor ahí está mi tía la cosa no la vayan a pachurrar tía tenga cuidado tenga cuidado tía de charly porque bengalí amenaza también como la ya vimos una plancha por parte del flecha azul desde la tercera cuerda algo dice bengalí está checando el espacio el tiempo está diciendo pónganse más cerjita no sean gachos no me la vaya a partir yo también amenaza este bengalí con ser un felino volador el mulato por allá checando las actividades ahí va el gato volador vamos a ver ahí va bengalí lo tiene usted en todo lo alto y muela en esta forma para caer sobre los tres ahora si se la rompió mi compadre sin querer le pegó con el cachete en la cabezota al otro pero ándale pues gato volador ya ves como te fue y así es que arriba del cuadrilátero quedan chucho mal junior y este tremendo mongol chino junior los dos juniors ahí dándose uno contra el otro ándale nomás estuvo muy bonito nomás que se quitó al otro compadre apenas hace unas semanas estábamos viendo el pique de los papás y ahora son los hijos esta llave que está aplicando chucho es de la creación de su padre se llama la martesa la que? la martesa la marta esa ahí está charlie se está rindiendo mongol chino junior con esta llave primorosa que aplicó el efebo de oro esta llave la estrenó cuando rapó a sexy francis y con esta llave está salvando su cabellera así como también la del caifán y lógicamente también la máscara de flecha azul se salva ahí tenemos el vuelo la repetición el gitano sobre el caifán primero ahí vemos como casi tragó la silla te fijaste ahora flecha azul mira tremendo vuelo también y rematando al caifán nomás que quedaron abrazados y el gato volador mira tan burro que trancazo se puso por eso les decía háganse más cerquita no se engacho como que se lastimó uno de los pies por ahí mira esta es la llave con la cual chucho marr junior define esta batalla se rinde mongol chino junior este es el drama de la lucha libre mucho dolor para mongol chino junior esa máscara esas tres máscaras peligran esas tres máscaras peligran hay que estar checando el desarrollo de este torneo de trios tú que harías si fueras flecha azul y pierdes la máscara me compraba otra le ponía de color rojo y ahora sería flecha roja para que no haya bronca por lo pronto los que están arriba del ring son bengalí mongol chino junior el gitano pues que trampa mira mi compadre si pierde que se corta ya la cabellera si ya le quedan puras espinas a mi compadre así es termina este encuentro amigos vamos a pausa regresamos con la lucha super estrella chau